La información que pasa por ECO, está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. ECO.ARROBA.ECOMEDIOS.COM Aquí, el planeta. Nuestro hogar en el cosmos. Un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, el planeta. Con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso. Y la participación especial de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. Bueno, anoche llegaron los Reyes Magos. Y bueno, los que tenemos ganas ya no esperamos que nos dejen algo. Pero, sin embargo, debo reconocer que en algún punto uno sueña con algunas cuestiones. En realidad, soñaba que me dejaran en los zapatos alguna idea de política clara en lo que es el medio ambiente. La cuestión de políticas de Estado referidas a todo el entorno. Y sobre todo con un escenario muy complejo donde tenemos incendios de magnitudes casi diría inéditas. Por cómo se han ido dando los focos en todo lo que es Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. En toda esa intersección de las tres provincias argentinas. Lo que sería casi el norte de la Patagonia. Y además, por otro lado, inundaciones en el litoral argentino. Lo que son las dos caras de la moneda, de la naturaleza. Y uno piensa, qué bueno sería que me hubieran dejado esa decisión política de actuar. Porque hay batallas que hay que dar, aunque uno sepa que tiene pocas chances de ganar. Y hay que darlas hasta el final. Con recursos, con estrategia, con obviamente logística. Y también con esfuerzo coordinado. Porque aparecieron aquí internas entre quién tiene la culpa de actuar tarde. La provincia de La Pampa, La Nación. Qué pasa con la provincia de Río Negro. Pero, ¿qué hacen los municipios? Dice, aquí está todo bien. En realidad, no. Hay focos en diferentes lugares. Hay una sequía de gran magnitud. De hecho, hay un foco hasta se dio en Balcarce. Entonces, estamos teniendo focos en diferentes lugares. No podemos negar en absoluto el cambio climático y el calentamiento global. Eso es un escenario real. La corriente del niño que dejó atrás ciertas cuestiones que se sabían. Iba a venir sequía. Pero, al mismo tiempo, tenemos fenómenos cada vez más extremos. Con tormentas temporales donde aparecen un sinnúmero de rayos. Tormentas eléctricas realmente de magnitudes casi nunca vistas. Cada vez se hacen más extremos las cuestiones ambientales. Y, bueno, por eso el Estado, ya sea el municipio, las provincias, el Estado Nacional y las diferentes organizaciones que tienen que ver con Guardia Civil, Sociedad Civil, bomberos en sus diferentes facetas, deben actuar en forma coordinada. Cuando hay una crisis, tiene que haber un comité de crisis. Cuando hay una crisis que sabemos que se va a dar, lo peor es negarla, porque eso hace que sea grande. Primero reconocer el problema y después coordinar las acciones tan descoordinadas que se dan en la Argentina. Donde se superponen esfuerzos, donde se dicen que hay aviones que no existen, aviones hidrantes. Donde se llevan aviones donde no pueden volar porque hay un humo que impide su vuelo. Donde aparecen helicópteros que tampoco pueden operar porque no se conoce realmente el terreno. Estamos hablando de cuasillanura. Aquí no juega la excusa siempre de la montaña. Entonces creemos que podría haber un trabajo diferente y no esperar hasta último momento para actuar. De nada sirve rezar en estas situaciones. De nada sirve echar mano a libros ni a profecías. Me parece que es momento de actuar con seriedad, con vísperas a futuro. No quieren declarar en algunos lugares la emergencia, porque claro, esto les complica la vida. Pero no solo hay pérdidas terribles del medio ambiente. También hay una pérdida en la producción agropecuaria, pérdidas económicas. Y no quiero saber si esto continúa, si no tenemos que lamentar otro tipo de víctimas. Así que eso es lo que quería que me dejaran los reyes. No pedía mucho material, pero sí, del punto de vista simbólico, creo que era muy fuerte lo que pedía. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo posible para que esto se enfrente. Después aparecen como siempre las causas y los azares. Cuando Pedro salió a su ventana No sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana, que era luz de su último día. Y las causas lo fueron cercando cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso e invencible. No sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana, que era luz de esa clara mañana, que era luz de esa clara mañana. No sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana, que era luz de esa clara mañana, que era luz de esa clara mañana. No sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana, que era luz de esa clara mañana, que era luz de esa clara mañana. Y las causas lo fueron cercando cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso e invencible. Música Estaba lindo para que siguiera, pero bueno, mientras hablamos de incendio, tenemos en las pantallas de los canales de cable un incendio que se está dando en una planta en Avellaneda. No tiene que ver con la naturaleza, pero sí tiene que ver con la actividad del hombre, ¿no? Sí, y con esta cosa de que se quema todo. Por Dios. País en llamas. Vamos a tener que darle la razón al ministro, la maldición, ¿no? ¿Cómo era? Profecía. La profecía apocalíptica. Apocalíptica. Después lo negó. Claro, incendios por acá, dice, e inundaciones en Santa Fe. ¿Sabe algo de un nuevo cambio de gabinete del presidente Macri? No, en un momento dijo Macri que iba a volver y podía haber algunos cambios y no sé. Yo creo que el que tiene todos los boletos... Sí, ¿no? Es el hombre que se dedica, en teoría, al medio ambiente. No quiero parecer antisemita porque soy el rabino, pero la verdad que... No, lo que pasa es que no importa la religión. Como decía yo en un Twitter, tiene todo el derecho del mundo como líder referente religioso y lo hace muy bien de justamente a sus fieles hablar justamente de la cuestión espiritual y de la religión. Cuando uno es funcionario, no me importa si reza ni de qué religión es. Lo que tiene que es actuar, acciones, planificar. Ojo, es la cabeza. Evidentemente hay un sistema que no funciona como decíamos en el comienzo. Está funcionando, claro. Está todo descoordinado. Entre provincias, nación, se tiran la pelota si se declara la emergencia, si no se declara la emergencia, si se acciona. Realmente es una cuestión realmente compleja. Le damos la bienvenida a Gerardo Subirana, que está en los controles. Muy bien. Seguramente nuestro habitual Javi está de vacaciones. Merecido descanso. Y en la producción María Laura del Rosso. Y en el teléfono vamos a hablar... Que no descansa nunca. Vamos a hablar con Damián Boyas, Subdirector de Defensa Civil de La Pampa. Justo entró un ruido medio extraño. Un viento pampero. Pero bueno, Damián, nos está escuchando. Guillermo Saldomando te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hay un ruido ambiente. ¿Podemos tratar de mejorarlo? Tiene que ver con el incendio que se está dando en ese triángulo entre La Pampa, Provincia de Buenos Aires y, obviamente, Río Negro. En esa zona de la República Argentina. Queríamos que nos dieras tu visión desde allí de cerca, que seguramente has estado en la primera línea con este hecho lamentable. Sí, bueno. En el día de ayer fue favorable en cuanto a cuestiones de prelógica. Veníamos en un comportamiento extremo del incendio, ¿no? Donde no podíamos controlar los días atrás. Ayer calmos vientos, se fueron las ráfagas. Y bueno, eso permitió que el personal trabaje un cantidad de día. Y bueno, en la noche y hoy, a primera hora de la maurigada, para tratar de detenerlo, ¿no? Y controlar. En este momento se encuentra el incendio, que se llama técnicamente, ¿no? Donde se cortó el avance de los frentes. Y bueno, todavía queda trabajo, ¿no? Están, lo que se llama, cerrando los blancos, en el incendio, ¿no? Los costados, como para lograr un control total. Gerardo, te pedimos, por un segundo, si podemos volverte a llamar para mejorar la comunicación, ¿puede ser? Nosotros continuamos en estudio y volvemos a hablar. Así te podemos escuchar con precisión. Bueno, era la palabra de Damián Boyás, exactamente. Y bueno, en referencia al incendio que se está dando, según los datos que teníamos, 680.000 hectáreas. Hay otros que hablan de mayor cantidad. Algunos hablan hasta de un millón de hectáreas. Es muchísimo igual. Es varias veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Dos o tres ciudades de Buenos Aires, según cómo se lo mira. Tres focos activos, por ejemplo, en su momento, el sudoeste, la provincia de Buenos Aires. Bueno, en la Adela se había hablado muchísimo en esa zona. La Adela es provincia de La Pampa. Exactamente. Eso ya está en La Pampa. El ministro Berman había aterrizado en Bahía Blanca, había ido hacia esa zona. Le cuestionaban que había demorado mucho su llegada. Y también hay un cuestionamiento al gobernador Carlos Berna de La Pampa porque no declara la emergencia agropecuaria. Eso limita la posibilidad de que saquen el ganado y haya una evacuación. Y con una emergencia uno puede actar de otra manera. Claro, claro, claro. Es como que hay demoras en plantearse que la situación es realmente grave. Y bueno, entonces la provincia le echa la culpa a la Nación y la Nación a la provincia. Los municipios que no deben tener todos los recursos que necesitan para estas situaciones extremas. Me imagino cuerpos de bomberos voluntarios que terminan dismados por el cansancio. Veíamos esa fotografía de Pedro Luro, ¿no? Que se viralizó. Pero claro. Damián Boyás, ahora sí, subdirector de Defensa de La Pampa. A ver si nos podemos escuchar mejor. A ver si me escuchan lo que sea mejor. Sí, sí, por lo menos no hay un ruido de fondo terrible. Escuchamos que estaba semicontrolado por pasarlo, digamos, en borrador el tema. Exactamente. Exactamente. Se encuentra contenido. Se han cerrado los avances del incendio en el día de ayer y en la madrugada de hoy. Bueno, ya estaban tratando de cerrar los costados del incendio como para lograr el control total que ojalá suceda. Decíamos aquí en el estudio, por ahí es fácil hablarlo, ¿no? Pero uno está acostumbrado por ahí que las excusas es no se pueden apagar rápidamente los incendios cuando es en montaña. Teniendo en cuenta que es una cuasi llanura y hay pastizales muchas veces o montes muy bajos, ¿eso no daría posibilidades de mayor facilidad con contrafuegos, con un gran operativo de apagarlo enseguida? Sí, lo que pasa es que es lo que uno quiere y acude a resolverlo enseguida. Lo que pasa es que las condiciones extremas y el comportamiento que tiene es que hay un incendio es que supera esa capacidad. En el fuego, hay una gente que estuvo trabajando en un lugar que comentaba que iba a una velocidad en partes de 40 kilómetros de la hora, en frente, avanzando, ¿no? Ah, impresionante. Es muy difícil pararlo. Entiendo así que saltó ruta, o sea, sobre las vistas empezó a trabajar un cortafuegos y el incendio parecía estar controlado y mirabas hacia tu espalda y a 200 metros se prendía el monte, del otro lado de la ruta. Claro, claro. O sea, que era una condición muy extrema y condiciones de seguridad extremas también, y bueno, también se tiene que preservar la seguridad del brigadista, ¿no? No, seguro, seguro, seguro. ¿Fueron necesarios? ¿Los recursos fueron suficientes? Digamos, brigadistas, voluntarios, bomberos, aviones. Sí, sí. Si los recursos fueron suficientes, el avión, lo mismo. O sea, es un recurso que sí, que debe estar, de hecho, hay uno en el mirante, pero que para un caso puntual, o un objetivo puntual, que para que se preservar una vivienda de un casco, soportar un avance, tratar de enfriar la línea de fuego, y así permitir que mayor tiempo, pero también es imposible con uno o diez aviones un apagado total del incendio en pocas horas, ¿no? Claro, claro, claro. Es un trabajo que hay que tener de respeto, es largo, es decir, lleva mucho tiempo cuando se hace este negocio, bueno, es muy dinámico. El problema es que los incendios son muy dinámicos. Este año tuvo un comportamiento extremo por la alta carga de pastos en los campos, y bueno, las temperaturas altas de la época y la sequía que predomina en esta época del año de la prensa. Sí, ¿una sequía, digamos, inédita? No, no, no. Por estos meses, la provincia ya por fin escasea el agua. Claro, seguro. Damien, una consulta. En el caso de la utilización de los aviones hidrantes, ¿de dónde se abastecen? ¿Está muy lejos la fuente para recargar, digamos? No, los aviones hidrantes se abastecen mediante internos o también los regadores. Ajá. En estos casos, ahí hay ruta cerca, así que se puede hacer el corte de ruta y abastecer cerca del fuego tranquilamente. No, claro. Hay una pista también, aviones, bueno, simplemente cadena ahí. Así que eso no era un inconveniente la recarga de agua. No, claro. Te hago una consulta. La coordinación entre nación, diferentes provincias, municipios, ¿cómo la ves desde el área de defensa civil? Nosotros acá, en la parte operativa, ¿no? Y que por ahí, cuando las que trabajamos son con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, trabajamos bien. Desde el primer día en la disposición, bueno, de hecho, los medios aéreos son perteneces al sistema de manejo del fuego. Bueno, hicimos a trabajar, lo que estoy con el correo de los días, obviamente, el día y que se hacía largo el trabajo, los que hicieron brigadistas de los cuales vinieron y están trabajando acá en la provincia en conjunto con nosotros, y bueno, más allá también con el tema de bomberos voluntarios de la provincia. ¿Llegó también gente de gendarmería? Sí, gendarmería por el tema de la ruta. Ah, por la ruta. Es importante, una ruta de pasos, ¿no? Más en esta época de vacaciones, entonces había mucho tráfico. Bueno, ya la gendarmería para dar una mano en la organización de los cortes y eso, en los momentos que había hubo sobre las circunstancias. Damián, pérdidas materiales deben ser enormes, pero no podemos, no tenemos que lamentar víctimas, ¿no? No, 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 no se han evacuado poblaciones tampoco, como por ahí se preguntaba, usted decía, y bueno, lo más importante y significante son los alambrados y las cabezas animales, porque por ahí se han perdido y bueno, la vida y las aulas y eso. Claro, casi si eso ni hablar, debe haber sido terrible. ¿Hay emergencia agropecuaria en la provincia? Desconozco, sí que se está desde el área del gobierno. Hasta ahora no la tenemos, por eso, por ahí vos tenías algún otro dato. Hasta ahora desconozco que se haya declarado, sé que están trabajando y bueno, y alguna medida van a tomar con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo ves el escenario futuro los próximos días? Sí, nosotros tenemos la temporada, enero, seguramente va a ser circular, parecido a lo que está diciendo, nosotros decíamos que estos meses iban a estar los críticos, a veces es como que afloja porque aflojan las temperaturas, aflojan un poco los vientos y bueno, también el ciclo del paso en donde arranca en otra etapa se puede poner más verde y eso generaría que no combustione tan rápidamente y de la manera que lo está haciendo por estos frutos. O sea que dependemos de la lluvia que llegue. Ah, no, con una lluvia generalizada, ¿no?, en la provincia y adelante en mi vida creo que esto daría tranquilidad por unos días. Bueno, vamos a hablar con gente de meteorología entonces para ver si nos da una buena nueva. Damián, te agradecemos muchísimo esta comunicación, sabemos que estás con mucho trabajo, así que gracias gracias por comunicarte y es bueno llevar tu voz a la población a través de Ecomedios. Muchas gracias a usted. Gracias. La palabra de Damián Boyás, Subdirector de Defensa Civil de La Pampa, bueno, se escuchaba bastante tranquilo, ¿no? Sí, bastante tranquilo. No sé si estás resignado, pero... No, pero como que les cambió el panorama, como que lo pudieron controlar ahora en las últimas horas. Sí, sí, sí. Bueno, lo bueno es que no haya que lamentar víctimas y además que no haya tenido que evacuar población. Eso es importante. Eso seguro. Que los pueblos estén, digamos, zafados del fuego. Me impactó esto que decía el frente de fuego avanzaba a 40 kilómetros por hora. Ajá. Es muy rápido. Es impresionante. Es fuego. No tenés cómo pararlo. O sea, ahí no hay... Claro. No hay avión que te alcance. No, no hay manera. No hay forma. Cuando los vientos... Además es una zona que cruzan vientos de diferentes lugares y cambian. Cambian mucho. Cambian todo el tiempo. Pero porque además, digo, cuando se hace un cortafuego, uno que alguna vez vio un incendio de campo, no estas dimensiones, pero incendio más chico de campo, el cortafuego lo hacen con un tractor y un arado, básicamente. Claro. O sea, se hará un espacio de campo, se da vuelta a la tierra para que no quede el pasto seco, para que no sea tan fácil combustión, y queda un espacio, pero el arado va lento. No va a 40 kilómetros por hora, ni en broma. Irá 10 o 12 o 15, como mucho. Exacto. Entonces, es imposible pararlo. No tenés con qué. Y fíjese que decían que saltó la ruta. Que pasaba la ruta. Así que... Impresionante. Está bien que la ruta ahí es angosta. Pero no se olvide que hay banquina. Está bien, pero es la llamada ruta del desierto. Sí, sí, sí. Y es una lonja de asfalto en el medio del monte. Sí. Del monte bajo, ese es un monte, insisto, un monte bajo que se piquillín. Hay mucho piquillín. Algo que otro caldén, pero sobre todo piquillín. Pero sobre todo piquillín. Y eso arde rapidísimo. ¿Nunca hizo asado con piquillín? Sí. Por eso. Se va rapidísimo. Es muy buena leña para arrancar. Después se va rápido. Se va muy rápido. Bueno, y no sabemos qué pasará, continuaremos con este tema, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro con los campos. Porque justamente ahora vamos a hablar de lo que es agroquímicos o llamados agrotóxicos y sabemos que no siempre está bien denominarlos así. Pero bueno, ahora hay lugares donde está quemado que no sabemos qué va a suceder. Ahí dicen que la misma naturaleza después recobra la tierra. Lleva un tiempo, un ciclo de 4 o 5 años. Más o menos es el ciclo. Y después la tierra vuelve pero con una polenta impresionante. Suelo como que se nutre. Exacto. Vamos a hablar de esto con alguien que sabe. Bueno, mejor. El doctor Medardo Ávila Vázquez, fundador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud. Médicos Pueblos Fumigados, médico pediatra, neonatólogo, o sea que tiene varias aristas relacionadas con la calidad de vida y con la vida sobre todo. Doctor, ¿me está escuchando? Guillermo Salto Mando lo saluda. Conmigo César Sánchez. Sí, hola Guillermo y César. ¿Cómo les va? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ¿qué es esto? Ya sé que venimos hablando del incendio y ahora pasamos a los agroquímicos. A usted no le gusta que se diga agrotóxico, ¿verdad? No, nosotros le decimos agrotóxico. Ah, ¿ustedes le dicen agrotóxico? Ah, bueno. No, porque hay gente que le dice que sí y otros que no. Ah, bueno, en ese sentido nos preocupa que haya todo un mecanismo para, usando palabras, confundir el verdadero carácter tóxico, venenoso que tiene la sustancia. Ah, bien, bien, bien. Ah, usted está encantado que digan agrotóxicos, entonces. Bien. No, nosotros le decimos agrotóxicos, sobre todo, nosotros somos médicos, ¿no? Entonces, nos vemos desde el punto de vista de la salud, ¿no? Desde el punto de vista productivo. Claro. Y desde el punto de vista de la salud son sustancias que enferman. Causantes de cáncer y malformaciones, tenemos datos bastantes sobre eso. Principalmente, son las afecciones más graves, ¿no? Las que más impactan en las estadísticas. Ajá. ¿Y se ha multiplicado el uso de agrotóxicos en estos últimos años? Sí, este es un fenómeno, un fenómeno nuevo que tiene 20 años, en la Argentina, pero en todo el mundo. De hecho, en la facultad, yo soy profesor en la facultad, y en la facultad esto no se está estudiando, no se enseña. ¿En qué universidad, doctor? En la Universidad de Córdoba, Nacional de Córdoba. Bien, bien, bien. Por la tonada parecía, pero por ahí era, por ahí estaba exiliado. No, estaba acá en mi universidad. Y, y bueno, es un problema nuevo, le digo, porque en los últimos 20 años, se utiliza para los cultivos, principalmente en Argentina, el soje más hidrogénico, pero también para cultivar tomate, hierba, caña de azúcar, hasta para el cultivo de los viniedos, incluyos, se utilizan agrotóxicos para controlar las plantas que crecen alrededor del cultivo, para controlar los insectos, y de una manera cada vez más intensa, que ha llevado a que Argentina, como sepas, hábamos de consumir hace 20 años 24 millones de kilos, y a los distintos agrotóxicos, a consumir 370 millones, o sea, más de 1.000% de agroquímicos que se utilizan adentro de nuestro país, en distintos cultivos, en distintos cultivos, pero que contaminan el ambiente, y ponen a la gente en contacto con estos venenos. Doctor, el glifosato, ¿es mala palabra? Glifosato es la que más se usa, esos 370 millones de agrotóxicos que usamos, 260 millones es glifosato, glifosato, ¿no? Y el glifosato, hoy lo encontramos cuando llueve, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Entrefía, en Santa Fe, recogemos agua de la lluvia, y medimos, y tiene glifosato, El herbicidas está, digamos, en todo, en las frutas, verduras, en... Está en todo, está en el algodón, el algodón es extranjénico, se le aplica mientras está con el capullo, digamos, el algodón que usamos en los hospitales, las gasas que usamos en los hospitales, en las cirugías, tienen glifosato, y el glifosato es una sustancia que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que produce cáncer, ¿no? Claro, claro, claro. La Organización Mundial de la Salud se pronunció al respecto. Algunos dicen que existe, que no fue tan contundente, que dijo probablemente una cosa así. No, hay un instituto de la Organización Mundial de la Salud que está dedicado hace 50 años a identificar las sustancias que inducen cáncer, porque como el cáncer es una enfermedad que no podemos todavía curar, la política más correcta sanitaria es tratar de evitar que la gente se exponga a sustancias que producen cáncer. Claro. Entonces, esta agencia que está dedicado, su objetivo es identificar las sustancias cancerígenas, las clasifica en cinco categorías, ¿no? De las magas, ya que no hay ningún tipo de duda que es la grado del grado 1 al grado 5 que está demostrado que no produce cáncer. Y el grifosato está en la grado 2. O sea, que hay pruebas, por eso se dice que es probable que se produzca cáncer en el grado 2A, digamos, son las sustancias de que hay pruebas que todavía no son absolutamente concluyentes, pero hay pruebas suficientes como para considerar la cancerígena y cuando hablamos de salud está un principio que se llama el principio de prevención que tenemos que evitar que la gente corra el riesgo de sufrir este tipo de enfermedades. Doctor, hay datos, por ejemplo, de familias que en la zafra, usted ha hablado de la caña de azúcar, tabacales, yerbatales, donde se utilizan ese tipo de fumigaciones, después sufren las consecuencias. ¿Tenemos estadística en el país respecto de edades, procedencias, algo para mostrar? Y tenemos muchos estudios que han hecho las universidades, tanto la Facultad de Medicina de Rosario como nosotros que se han publicado, que muestran cómo los operarios, cómo ser de las máquinas que aplican los agrotóxicos, los productores, los mismos agricultores, los mismos ingenieros agrónomos, inclusive, son grupos de familias que dentro de los pueblos del interior son los que tienen más afecciones, ¿no? Ajá. Desgraciadamente, el sindicato de los peones rurales en Argentina, UATRE, UATRE, es un sindicato que está muy vinculado a la patrona del campo y oculta y oculta y oculta estos datos, los encubre, pero tenemos mucha información por los mismos médicos de cómo los peones rurales son los que la mayor cantidad de pacientes que nutren los servicios de oncología de todas las ciudades del centro del país. Ahora, claro, y hay muchos intereses en esto, además, un país agropecuario, casi diría donde dependemos de nuestras exportaciones del campo y donde estos 20 años se ha hecho una revolución tan importante, es un tema sumamente complejo para tratarlo, ¿no? Sí, es un tema complejo porque está, digamos, un sistema productivo que genera muchos ingresos a mucha gente, a muchos grupos sociales y empresas muy fuertes y, por otro lado, los derechos a la salud y a un ambiente sano que son derechos humanos de la población agrícola como también de los consumidores de estos productos porque hoy, digamos, hay estudios hechos por la Universidad de La Plata que muestran que una porción de ensalada por una persona comprado en el mercado de Abasto de la Ciudad de La Plata tiene 600 micras de distintos venenos. Y uno piensa que está comiendo natural, ¿no? sano. Claro, que está haciendo algo vegetariano, que más sano y, desgraciadamente, también el banco de sangre de la Universidad de La Plata hemos verificado que las personas vegetarianas tienen mayores niveles agrotóxicos en sangre que las que comen comida variada, digamos, de peor calidad. Van a decir que lo auspicia a una empresa de comida chatarra. No, al contrario, porque también, volviendo a lo que me planteaba antes, hay experiencia y mucho trabajo de cómo se puede producir y cultivar, inclusive, cultivos extensivos sin usar agrotóxicos. Claro, lógico. Otra técnica, usando agroecología. Orgánico. Orgánico. Y esto cada vez hay más productores en las zonas agrícolas que van abandonando esta práctica de la agricultura con venenos porque ellos mismos se han afectado, sus familias están enfermas, sus vecinos, y quieren volver a hacer lo que eran nuestros agricultores de hace 50 años que producían alimentos sanos para ellos como para todo el país o para todo el mundo. Hoy, desgraciadamente, nosotros exportamos granos cargados de glifotato para Europa o para Asia y, bueno, a nivel mundial el glifoseto ya se está reconociendo que es una sustancia venenosa y cada vez van a surgir más barreras y más trabas. Sí, nos vamos a quedar sin mercado. Nosotros nos quedamos sin tiempo pero le queremos agradecer esta comunicación lo vamos a volver a llamar en otro momento porque es un tema que da para largo y, bueno, lo dejamos que siga con los bebés porque ahí se escuchan que está en la sala. Sí, sí, está en la sala. Bueno, tienen buenos pulmones esos chicos. Muy buenos. Cuídelos. Bueno, gracias, doctor. Hasta luego. La voz del doctor Ávila Vázquez, médico pediatra, neonatólogo pero además fundador de la red universitaria de ambiente y salud médicos de pueblos fumigados. Realmente interesante una visión despojada de intereses corporativos, ¿no? para la gente, una visión puesta en la gente. Exacto. Y en la gente de estas pequeñas poblaciones, ¿no? Por supuesto. Vamos a la tanda y volvemos en Aquí al Planeta hasta las 4 de la tarde. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com.ar Ecomedios.com.ar Conéctate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios AM1220 Continuamos en Aquí al Planeta por Ecomedios AM1220 y ya vamos a tener la voz del INTA respecto de esto. A ver, son agroquímicos, son agrotóxicos. Se va a poner lindo, ¿no? Son autos. Son autos. Ah, tengo, mirá, tengo algo que es fantástico, literalmente. ¿Vos te acordás del personaje de David Hasselhoff? Sí, cómo no. Michael Knight. Sí. Que tenía un autito que se llamaba Kit. Ah, mire usted. Era un Pontiac Transamerican negro. Era el auto fantástico. ¿Te acordás del auto fantástico? El famoso auto que hablaba. Que Michael lo llamaba y el auto venía. Sí. Así, en fin. Casi, casi lo que Mike quería. Bueno, presentaron en Las Vegas por estos días que se está desarrollando una feria internacional de tecnología en Las Vegas que no es de automóviles. Es una feria internacional de tecnología. Tecnología en general. Tecnología en general. Donde, por ejemplo, el año pasado las estrellas fueron los smartphones y las pantallas táctiles. Exacto. Tengo un periodista amigo que estuvo por allí. Este año las estrellas no son ni los teléfonos inteligentes ni los televisores inteligentes o las pantallas táctiles o lo que vos quieras al respecto. Este año las estrellas son los autos. Hay autos pero del que se te ocurra. Por supuesto son todos autos eléctricos todos recargables todos con muy baja muy bajo consumo autos absolutamente amigables con el ambiente y entre los tantos que hay aquí hemos hablado mucho de los Tesla Tesla S Tesla X que es el auto eléctrico estadounidense. Bueno atención porque apareció el FF 911 sí, sí 911 como el Porsche es el FF 911 o FF 91 como el teléfono de emergencia también, ¿no? es el Faraday es la empresa es el Future Faraday 911 es un auto que puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en dos segundos y medio o sea un auto de carrera pero es eléctrico eléctrico bien este entre las tantas particularidades que tiene bueno millones de cosas para decirle la maravilla que es este auto tiene una batería modular de 1300 kilowatts esto le permite hacer un viaje de unos 650 kilómetros de autonomía de acá Bahía Blanca 6 un día que salía Bahía Blanca yo estaba buscando alguna ciudad iba a decir casi Córdoba iba a llegar el hombre pero no de acá Bahía Blanca 650 kilómetros puedo decir de un tironcito con el FF 911 así que Manu puede bajar del aeroparque claro por supuesto es un auto muy pero muy muy especial tiene gran capacidad de observación y de conexión con el entorno en el cual está ¿por qué? porque tiene por ejemplo 10 cámaras frontales 10 cámaras frontales en la parte y otras tantas en el exterior y tiene 13 radares de largo y corto alcance el auto 13 radares y 10 cámaras como si esto fuera poco hicieron una prueba a través de una app de un celular que le dijeron estacionate en ese lugar un lugar muy pequeño estacionó sin tocar al adelante sin tocar al atrás sin chocarse el cordón nada estacionó mejor que muchos de nosotros seguro eso no lo pongo en duda es el auto fantástico no me diga que no maravilloso después lo vamos a ver lo vamos a tener tenemos fotos lo vamos a tener en un planeta azul no tenemos fotos aquí pero lo vamos a tener en un planeta azul en breve después me cuenta más de eso después le cuento bueno y teníamos esta cuestión había hablado el doctor cordobés Ávila Vázquez exactamente con el tema de los agrotóxicos Andrés Pollack va a hablar de los agroquímicos investigador del INTA que estaba justamente escuchando y bueno nos gustaría saber una opinión respecto del tema justo entró otra vez una una alguien que nos acompaña sí 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 un ruido medio extraño Andrés ¿nos está escuchando? Sí buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo les va? bien ¿qué tal? ¿nos escucha bien? bien sí sí perfecto bueno estábamos hablando sobre el gifosato sobre los herbicidas sobre esta gran revolución por un lado que se dio en estos últimos años pero bueno el tema de las consecuencias que acarrearía este del punto de vista de la salud desde el INTA ¿qué se está investigando? ¿qué opinan al respecto? ¿cómo lo ven el tema? Sí a ver yo en relación al tema agroquímicos o agrotóxicos en realidad o sea el término técnico digamos que usamos y manejamos en la agricultura hay fragilidades hay fertilizantes hablar de agrotóxicos digamos tiene una connotación es una manera de calificar algo y existen insumos que son muy tóxicos fragilidades que son muy tóxicos que digamos desde el desarrollo de tecnología buscamos la manera de que no se usen más incluso en el transcurso de los últimos 60 años donde se ha desarrollado lo que en su momento se llamó la revolución verde y digamos que vino a ser un cambio muy profundo en la agricultura y con un paradigma basado en el uso de estos estos insumos laicidas y fertilizantes y también de variedades mejoradas de semillas los híbridos y bueno lo que ahora actualmente está también en comercialización son los productos transgénicos bueno todo eso ese paradigma digamos hoy está muy cuestionado y estamos planteando otro paradigma desde otro punto de vista de otro enfoque que apunta digamos a reemplazar digamos a volver a una agricultura de procesos frente a una agricultura de insumos es decir si para una plaga se usa un plaguicida un insecticida para 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 controlarla es decir bueno la pregunta es por qué esa plaga aparece qué factores naturales existen para controlar esa plaga aprovechemos primero esos procesos naturales y finalmente bueno si no queda otra alternativa porque la plaga aún así persiste usemos un plaguicida y cuando decimos usar un plaguicida también decimos usar un plaguicida y por eso digamos el cuestionamiento del tema de los tóxicos que existen muchos plaguicidas no necesariamente hay que considerarlos tóxicos hay muchos ejemplos de sustancias usadas de principios activos incluso productos por ejemplo en fruticultura se usa mucho el aceite mineral como un producto para controlar algunas plagas exacto el mismo aceite que se usa o es parecido de hecho hemos hablado hemos hablado perdón con algún colega de Belinta donde estaban explorando nuevas metodologías estaban bajo control o experimento la forma de controlar plagas con algún elemento novedoso que no necesariamente tenía que ser agroquímico nosotros estamos desarrollando convenios y se están haciendo comercialmente antes de hablar de lo que se llama control biológico por lo menos en Argentina hace unos años parecía una utopía pero hoy ya existen casos concretos digamos incluso bueno lo que hemos evaluado nosotros de liberar enemigos naturales o sea insectos que se comen otros insectos o sea que se crían en algunos casos se pueden criar y en otros favorecer que aparezcan los cultivos los propios controladores naturales de las plagas para evitar tener que aplicar un plagicida y eso no puede ser que surja Frankenstein yo lo tengo en medio a Frankenstein digamos que el remedio sea peor que la enfermedad a ver ha pasado ha pasado esto de generar algo exótico para controlar alguna especie y después se nos desmadra todo por el ciclo ecológico a ver ocurre en primer lugar lo que tenemos que tener claro las actividades humanas todas las actividades humanas generan un impacto digamos frente a lo exclusivamente natural cualquier actividad que realicemos es decir el vivir en comunidad en una ciudad estamos generando impacto que lo tenemos que mitigar lo más posible en el caso de la agricultura también es una actividad humana que genera impacto hay particularmente la actividad hortícola tiene un uso muy intensivo de la tierra y de la mano de obra y de algunos insumos y se puede generar un impacto y lo que nosotros estamos desarrollando son formas de producción que bajen ese nivel de impacto a lo mínimo posible a lo mínimo posible con una con la necesidad de alimentar a la gente digamos o sea que no podemos perder de vista eso claro la idea es un planteo racional es decir por un lado cuidar el medio ambiente pero no olvidar que tenemos 7.500 millones de habitantes que hay que alimentar o sea me parece que hay que tratar de encontrar la forma para que la orgánica o la que genere menor impacto tenga a su vez la mayor posibilidad de rendimiento exacto y que eso digamos es técnicamente posible que uno puede hacer un análisis crítico de muchas producciones en las cuales se podría bajar mucho el impacto y de hecho después no solo hay que generar la tecnología para eso sino también el proceso para que los productores la adopten y en parte también porque a veces el uso de esta tecnología no es más si el productor no recibe una compensación económica por usar una tecnología que es más amigable con el medio ambiente que genera menos impacto que genera menos riesgo de generar residuos en los productos que se venden pero el que puede ejercer esa presión para que el productor cambie con su decisión de compra es el consumidor y a veces lo que falta también de parte del consumidor es tener esa información yo por ejemplo estaba conversando hoy con un colega a la mañana existe una tecnología en la producción de tomate para producir para polinizar al tomate con abejorros o sea se colocan colmenas de abejorros dentro de los invernaderos los abejorros eso reemplaza la pulverización con las hormonas que habría que hacer al tomate para que lograr que las flores cuajen en condiciones de alta temperatura los abejorros hacen ese trabajo muchísimo mejor y generan además un tomate de mejor calidad porque está polinizado naturalmente volverá a tener sabor porque el actual no tiene sabor a plástico solamente bueno eso mejor de hecho es una técnica que en Europa se usa mucho y existen hoy productores que están usando abejorros y también el hecho de usar abejorros para protegerlo para que no no se mueran porque además son bastante costosas las colmenas y tenerlo como ese insumo tienen que aplicarse muy restrictivos en el uso de plaguicidas usar plaguicidas que no afecten el abejorro y si llegaran a afectar tendrían que cerrar la colmena por un tiempo largo hasta que el plaguicida deje de estar en el ambiente para que no se mueran los abejorros porque entonces un consumidor podría decir yo quiero comprarme ese tomate porque me da más seguridad que va a ser un tomate sano ahora no está identificado o sea los productores que hoy lo están haciendo no identifican y hoy justamente estamos hablando de eso sería bueno y de alguna manera ese mensaje es llegar al consumidor y el consumidor empezar a premiar a esos productores que intentan hacer las cosas distinto sería un estímulo para que eso ocurra si eso no pasa pasa lo contrario digamos o sea finalmente se nivela para abajo es decir finalmente un productor que aplica indiscriminadamente plaguicidas recibe a la hora de vender el producto el mismo retorno que un productor que trata de hacer las cosas bien y que le cuesta más hacerlo bueno finalmente se perjudica el mercado termina la cuestión de bolsillo y también de interés es lógico Andrés te agradecemos muchísimo esta participación no va a ser la última vamos a continuar hay temas interesantísimos que nos gustaría desarrollar respecto de investigaciones del INTA así que te vamos a volver a llamar Andrés Polak técnico del INTA quedamos en contacto con la producción gracias muy amable era la opinión entonces Andrés Polak técnico del INTA otra visión pero muy interesante también muy interesante también muy interesante este tema de los abejorros no lo tenía no, está bueno muy bueno está bueno me entré alguna vez de algún vino orgánico cultivado en la Rioja se vendía solo afuera ajá polinizado con abejorros no, no, no en realidad era orgánico ¿por qué? porque tenían para las malezas los desmalesaban con ovejas y con el mismo excremento las ovejas eran un compost con el cual fertilizaban las vides buenísimo y la verdad que estaba un tintillo espectacular un siete cuestas un vivarietal inolvidable hay varias experiencias buenísimas muy lindo un poco de música y ya vamos a correr David Lebon quiero despertarme en un mundo agradable quiero darle libertad ya no quiero dar lo que no tiene más sentido solo quiero aquí estar y todas las personas pueden mejorar todos los caminos pueden ayudar si estás ahí si lo deseas este es mi sueño y uno de muchos más esta es mi casa donde quiero estar calmar mi sed viajar en paz necesito darme un espacio en el tiempo y era David Lebon en vivo queriendo un mundo agradable y también con Pedro Aznar allí realmente dos de Cerú Girán dos de Cerú y además el tema original de Cerú Girán ¿no? sí señor exactamente bueno nos vamos a correr ¿me espera? lo espero y vamos apuraditos porque se nos viene vos sabés que faltan poco más de 20 días para la 17ª edición de una de las carreras clásiquísimas ya no clásica clásiquísima te diría de montaña más allá de la Argentina de Sudamérica bien es el Cruce de los Andes una carrera que empieza en Argentina termina en Chile empieza en Chile termina en Argentina según el año según el circuito pero tenemos alguien que nos va a poder explicar y contar esto y se ponen de acuerdo y se ponen de acuerdo porque ya te lo va a explicar Sebastián Tagle director del Cruce de los Andes te saluda César Sánchez por Ecomedia M1220 me estás escuchando Sebastián hola César buenas tardes bueno ya partiendo para el sur y intimando los detalles del Cruce gracias por esperarnos y quisimos escuchar un poquito a David Lebon pero creo que valía la pena por supuesto buenísimo a mi lado Guillermo Saldomando conductor de este espacio que no se dedica al running sino al medio ambiente pero tenemos un segmento de running porque creemos que el contacto con la naturaleza y la vida sana es muy importante así que me parece que tu carrera tiene mucho que ver con esto con vida sana con contacto con la naturaleza y con el disfrute de la cordillera ¿no? es lo que quiere la gente tenemos 2.500 personas que vienen de 30 países para unir 100 kilómetros entre Argentina y Chile lo hacemos largando un año de Chile otro año de Argentina y la idea es cruzar la cordillera uniendo los dos países con dos campamentos en el medio donde esta cantidad de personas divididas en tres categorías que van de tres días diferentes los tenemos en campamento durmiendo y en tres etapas que son de 30 kilómetros cada día ellos salen de un país cruzan la cordillera y acampan en un campamento donde están todo el día ahí y duermen en carpas que les asigna la organización al otro día largan y van hasta el próximo campamento siempre por montaña y ya el tercer día terminan los 100 kilómetros de recorrido que tienen que hacer ya algo preestablecido y siempre lejos de las ciudades y en pleno contacto con la naturaleza con la montaña y algo que bueno que tiene mucho que ver con los programas que es el cuidado del medio ambiente porque tienen muchísimas restricciones para los tres días de carrera desde que salen hasta que llegan eso nos interesa muchísimo contanos con los detalles que puedas de esto como es porque digo un corredor de larga distancia consume geles consume agua consume barritas proteicas consume galletitas montones de cosas que tienen envases por ejemplo tienen prohibido llevar envoltorios entonces ellos tienen que poner los alimentos de carrera los tienen que poner en una bolsita y esa bolsita es la que tiene que contener los elementos y lo que es los geles y todo eso tiene que ir en una botellita que nosotros le damos y rellenarla en cada acampamento y aquel que tiene un envoltorio de cualquier cosa llámese una barra de cereal o de un gel o algo por el estilo está descalificado y hay controles todo el tiempo durante la carrera entonces eso hace que ya la gente se adecue a participar en las carreras llevando una bolsita y poniendo lo que es nueces almendras barras de cereal distintas cosas frutos secos cosas que le gustan siempre en una bolsita para no tener nada descartable lo mismo cualquier cosa que tiren saben que lo tienen que levantar porque si no están descalificados y que con lo que salen tienen que llegar claro son reglas que ponemos y después todo lo que es en los campamentos donde tenemos estas 2.500 personas se usan por ejemplo los platos los cubiertos todo eso ya es desde la organización no se usa nada descartable salvo las botellas de las gaseosas o las isotónicas o de una bebida sí, sí que eso lo compactamos y lo mandamos a las empresas que reciclan entonces tratamos de generar el menor impacto posible en lo que es estos campamentos y que la gente también se eduque y sepa cómo tenemos que tratarnos en la montaña cuando vamos y cómo tenemos que concientizar a la gente que va a la montaña algunas preguntas puntuales de la carrera de este año y algunas que son generalmente para todas para 2.500 corredores cuánta gente cuánto es el equipo del club de corredores que vos regenteás digamos para poder estar ahí en el cruce estamos trabajando con entre 800 y 900 personas desde 2 días antes hasta 2 días después con esa cantidad de gente y previamente están trabajando ya durante un año entre 40 y 50 personas que son las que se dedican en distintas tareas y van coordinando todo para cuando recibimos esas 800 personas que van a estar trabajando en la carrera algunos profesionales de distintos medios y otros otros que vienen ya con varios años de trabajo puntual para ya ordenarlos y distribuirlos y no sé para que sea una idea tenemos 45 móviles entre minibuses buses camionetas y combis para trasladar a la gente los camiones para todos los insumos después tenemos 6 camiones que son los que salen de acá de Buenos Aires llevando todos los elementos de organización y los usamos allá para trasladar las cosas también Sebastián este año se cruza por el Paso Manso o Paso León ¿es así? exactamente sí estábamos complicados por el gran tráfico de gente que hay en todos los pasos a Chile y sobre todo los cordilleranos en la zona de Patagonia entonces hace que era muy complicado ir por otro paso recordamos a la gente que el Paso León el Paso Manso casi no se usa cruzarán 4 o 5 personas por día porque es un paso que solamente se puede pasar a pie y la localidad chilena más cercana es a 60 kilómetros así que pasa solamente aquel que quiera hacer un trekking por ahí y eso nos facilitó mucho con el tema de migraciones y aduana para que nos habiliten porque si no hubiera sido imposible otro paso bueno estas veces van a pasar 2.500 locos corriendo el cruce de los Andes exactamente sí por suerte tenemos una buena aceptación de migraciones que va a estar trabajando con nosotros migración tanto argentina como chilena y bueno cumplimentando todo para que la gente pueda correr estar contenta y disfrutar de lo que es la Patagonia del lado argentino la base es la base del catedral de Bariloche exactamente sí vamos a estar en Bariloche y dos campamentos dos lugares íconos de Costa del Lago en Bariloche uno que es la Gerencia y el otro los Baqueanos son un campamento en el Lago Mascardi y otro en el Lago Gutiérrez ese es conocido los Baqueanos ya lo usaron sí es muy conocido está en el Lago Gutiérrez está muy cerca de la ciudad ya es el segundo campamento ya se van acercando porque la llegada va a ser en el catedral con lo cual ya se van acercando a catedral Sebastián se nos termina la carrera y se nos termina el tiempo desearte que sea el mejor de los 17 cruces el de este año y simplemente estaremos en contacto para seguirlo buenísimo Baro gracias por por esta comunicación y a disposición para lo que necesites buenísimo felicitaciones hasta pronto gracias gran abrazo y bueno la verdad muy interesante y esta idea de no dejar impacto ambiental lo al menos posible está bueno está bueno lo han vinculado de una manera muy interesante y sobre todo con tanta gente con 2.500 personas hay que organizar eso no van todos juntos el primero largan los elite o sea los top los más rápidos del 2 largan los equipos y el 3 largan los individuales los aficionados los amateurs individuales yo sé que tiene algún calendario de carreras pero le pido yo sé que es difícil pedirle que sea breve con el calendario pero nos queda un minuto y algo un minuto y algo 7 y 8 de enero cruce de tandilia muchos la usan de última preparación para esta gran carrera del cruce de los andes es una carrera de montaña con 30, 42 y 21 distintas etapas de 30 perdón son dos etapas de 30 ahora está desfasado porque no pero lo usan lo usan porque es un mes antes sirve para prepararse no quedan destruidos ensayar no, ensayar el campamento todo eso va sirve, sirve, sirve el maratón de reyes en Trenquelauken el 7 a la noche sábado a la noche tradicional carrera nocturna 7 kilómetros y medio y el domingo 30 kilómetros o dos postas de 15 desafío uniendo pueblos en Lobos una carrera rural muy tradicional es el Dakar de las carreras de ruta van de Parme Lobos a la localidad de Zapiola ida y vuelta con GPS no, porque es prácticamente una recta usted que del campo me va a entender calle, tierra campo a la derecha campo a la izquierda y nada bueno se larga a las 10 de la mañana agarrate la calor dicen en Lobos tiene como estrella a Luis Molina el maratonista olímpico quien busca marcar el récord del circuito y varios amigos que la van a correr en posta éxito para todos y nos vamos con una música unos segundos de música ambiental navaja esta música vamos a dar detalles en el próximo programa pero escuchen algo porque tiene que ver con el medio ambiente y la naturaleza y la naturaleza con el medio ambiente